Estamos dachando... ¿Qué es eso, Adrián? ¿Cómo se llama? Es como... ¿Cómo se dice esto? Para los huesos. Para los huesos. Noroi se llama. Mírala, Adrián. Adrián, mírala. ¿Te la puedo también? Ahí está la Cori. ¡Auxilio! T tapped, ganó a Hora de bano. Dómito la Cori, orgán, Que te sirve de maestr.